Leyenda o realidad La isla de Poveglia en Venecia, Italia, ha tenido durante siglos la reputación de estar embrujada, tanto que ha sido gradualmente abandonada por los hombres. Hay que decir que Poveglia fue abandonada por los hombres hace mucho tiempo. Según la leyenda, huyeron del lugar tras presenciar extraños fenómenos, gritos, apariciones misteriosas. Hasta los pescadores habrían dejado de acercarse a ellos por miedo a encontrar huesos humanos en sus redes. Dicen los ancianos que en el siglo XVI fueron enterradas allí más de 160.000 personas enfermas de peste. Se habrían cavado grandes fosas y levantado imponentes piras para quemar los cuerpos. El temor de ver la propagación del virus era tal que, según los informes, algunas personas con síntomas, a veces menos graves, fueron enviadas allí después de haber sido separadas de sus familias. Arrojados vivos a los agujeros donde yacían cientos de cadáveres, acabaron muriendo tras una larga y terrible agonía. Luego, pasaron los siglos, y en 1922 se habría construido allí un hospital psiquiátrico. Un edificio imponente y magnífico, pero también un lugar aterrador. Según los informes, los pacientes comenzaron a ver visiones de espíritus atormentados y escuchar voces. Evidentemente, nadie hubiera querido creer en estas personas internadas por trastornos mentales. En un intento por descubrir la dolencia que los carcomía, el médico principal del hospital, supuestamente, realizó experimentos con los pacientes, realizando regularmente lobotomías. Pero luego de varios años, el doctor también habría comenzado a presenciar aterradoras apariciones. Pensando que se estaba volviendo loco, se habría tirado al vacío para acabar con su vida. Luego de este trágico evento, el hospital cerró sus puertas, y la isla se extinguió gradualmente. A varios propietarios les hubiera gustado comprarla, pero luego de pasar solo unos días en la isla, todos se fueron repentinamente, pero habrían jurado no volver nunca más allí. En el siglo XIX, Poveglia se habría transformado finalmente en un hogar de ancianos, antes de convertirse en el siglo XX, en un hogar de convalescencia y descanso para ancianos. El establecimiento había cerrado 1968, dejando finalmente la isla abandonada. Un viajero que se dedica a explorar lugares de interés histórico y abandonados, visitó la isla y relata. Fue realmente inquietante. Se notaba que incluso el taxista que nos acompañó estaba asustado, no solo de que pudiera aparecer la policía, sino del lugar en sí. No podríamos escapar lo suficientemente rápido si pasaba algo. La isla está tan llena de historia oscura y macabra. Muchísima gente murió allí, y realmente, cuando estás allí, te haces una idea de los horrores que sucedieron mientras caminas por sus calles. La recorrida impacta porque se ven cosas siniestras. Quemaron todos los cuerpos y los dejaron tirados por ahí. La isla nunca ha sido despejada adecuadamente, ni nada por el estilo, así que luce como si lo acabaran de dejar allí. Mientras estábamos allí, escuchamos el sonido de una campana, y eso fue bastante espeluznante. Eso realmente me asustó un poco. Fue como un presagio, o algo así. Todo el lugar era realmente extraño y espeluznante, aunque se podía ver por las baldosas y los arcos, que originalmente habría sido un edificio hermoso. De alguna manera, esta isla tiene similitudes con Chernobyl. Se podía ver que casi nadie había puesto un pie allí durante años, porque no hay grafitis ni nada. Todo es decadencia natural. La naturaleza realmente se ha apoderado, y era realmente típico de una película de terror con todas las enredaderas. La naturaleza realmente se ha apoderado, la naturaleza realmente se ha apoderado, y música de terror con todos. Todas las razones de terror con todas las nariz sal gaz. La naturaleza realmente se ha apoderado, si no hay oooaan occasionally de desfile, la naturaleza realmente se ha apoderado, полез Suolar con pose y ac чтоa... Tiene una vez que viene hoy acerca identities, con la información emocional, materia de controversia que afecte Masしい, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.